Entity, Entity, mira lo que sacó Ya ha pecado, yo que dije Mira, escúchame Si pierde OG esta primera partida Va a ser un pecado No haber baneado Morphe con Life Stealer, Vara Y Fenix, mano Yo lo dije, gente, lo cantea O alguno por el frío Ya se ha puesto doble lompa o todavía Creo que calentador Con media de toda hora Calentador, creo que es todo, ¿no? Listo, ya, gran final Gran final, señores Entity vs OG Con Morphling Va a estar con su Centauro No One con Zeus, Fishman, Venomanser Y Kataomi con Marcy ¿Y qué tiene OG? Uf, su Whisper Whisper con su Con la truchita, con su Slardar Ari con la Spirit Breaker Zep con el Fenix, BCM Uf, ese está picante BCM con su Void Spirit Y Timadula Con el Life Stealer No One está sacando buena ventaja en medio Para que Vete que me mande saludos K3 Cumple mi sueño húmedo Mando saludos para Andresinho Uy, picantía Andresinho Salud, Rey Andresinho Se murieron todos Ay, no Se muere Se muere el Ova También Fishman Fishman también Recibe golpes Doble Para BCM Se acabó Aquí es la parte En la que los Supers Carrean al medio Literal Vamos a Porque tú ¿No, Leo? Sí, weón Vamos a Tú estás ahí Ganando tranquilo ¿No? Sí Leo, así quisieras Que te ayuden A ti Sí, mis rankings Ay, me metí un ranking Antes de entre partidas ¿Tú eres el Zeus? ¿Tú rankers? ¿Tú eres el Zeus? Yo soy el Zeus Acabo de morir Después de cachar los medios Miren, los NoWan Quieren gankear, ¿ah? Zeus gankeando A Tenty Ahí está Ahí está Ay ¡Pum! Ay, ay, ay ¡Kill! ¡Mira, NoWan! Vemos ahí la recuperación Por parte de Ya regresé Por parte de Ya regresé Ya regresé Las cosas como son, dices Claro, viejo Ya no puede ser nada Mira ¿Alguien? ¿Llega? ¿TP? ¿Lo ayuda? ¿No? ¿Dien se va a morir En plena tier 3? ¿También está? ¿No se mueve? ¿No se mueve? ¿No se mueve? Ah, la rotación de 4 arriba Hoy, Dien, ¿verdad? Que estaba ante eso Él estaba en OG, ¿no? Sí Claro, hace tiempo Sí, sí, sí Era, primero era jugador Y después se volvió El entrenador de OG Y de ahí lo kiquearon Y después lo kiquearon ¿A quién le metió el lance? Ya le estuvo rotando ¿A quién le metió el lance? Se me mataron al NoWan Uy, el CEO No sé qué NoWan ¿Qué hiciste, Dios santo? Lo que sí me parece curioso O sea, cosas que hacen 14k Fulea primera Eso no lo veo hace tiempo Te diré ¿Qué opinas de eso, Falco? ¿Tú que juegas Morphling? ¿Tú que juegas Morphling? O sea, para que tenga el cooldown ¿Va a salir su Morphling de pelo No más hoy en la Sovali? Y además El rango se da, ¿no? No, porque es lo mismo el rango, ¿no? Todos ya saben que La otra línea que sigue es de él, ¿no? No hay que jugarle seguro, nomás Claro La línea de arriba ya está perdida Y Kataomi también va a morir en la zona de abajo El único que ha sacado ventaja de Entity Es el Morphling Está farmeando el Zeus Estaba ganando en medio Pero rotaron los supports Así que ya le dieron la ventaja a B100 Bueno, ni ventaja No están parejos en Network Maxea primera porque le bajaron el mana cost Y ahora da un hit cuando hace la wave Ahí está Uy, Marín lo mata No, el Nether Strike Mira hasta dónde lo mete Esta falda del Tier 1 Rota el resto del equipo Va a llegar Fitchman Va a llegar también la Marcia Empieza a ganar los paros Nadie para que pegue el huevo Uy, no Yo voy, yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Ahí está Le da vuelta a esa teamfight Empieza a pegar con todo Whisper ¿Qué pasa acá? Es un doble kill para el Morphling Podría ser un triple kill Mira, BCM Mira hasta dónde La Blade Mail también afectando bastante El Boyd Spirit Se salva con poco Buen TP del 14K Sí, buen TP del 14K 14K se hace notar Oye, son Checa tu Centauri con 3 Braves Es muy 14K, ¿no? 14K Que me dame uno Tenía su bota ahí Tenía el Infused Rainbow Hace unos días Iwo dio su análisis sobre Boom En el juego de eliminación Le dijo al mono Boom, puede ganar como perder Más o menos ¿Qué opina? Qué buena No puede decir eso, man No puede ganar Pero también puede perder Análisis de papita No me la contés Pero, o sea No tiene que morir mal Tiene que evitar las peleas Como se lo está haciendo ahora Justo No van Utilizando el portal, ¿no? Para que se vaya de lado a lado Y no lo puedan gankear Pero ahora Vamos a ver la presión Que le va a poner este OG Porque eso es lo que va a poner Le van ahora por Fishman Fishman No, no No, no Van a usar estampir Mira, ahí está ¡Lo van a matar! ¡Vamos, Watson! ¡Se ha despertado! 14K Ahí está Oh, escúchame Algo curioso Que no había visto Es que Watson Está jugando con stats Dato curioso Dato curioso Está jugando con stats Sí, es cierto No Uy, silenciado Cuidado A ver No lo van a matar Aguanta, aguanta, aguanta Va a aguantar un poco más Tiene que llevarse A una rápida A uno más Podría atrapar Kataomi No van desde lejos Sí Terminan atrapando a Ari Y es el doble kill Para esta marca Voy a prender otra vez Ya, porque se arregla Análisis de Falco Se despertó el 14K Análisis de Falco Pero ahí se recuperó Sí, Capi duerme como si chambeara Amor No, Maxi era en la segunda, ¿no? Uy, Ari Qué buena iniciación De Diem Kataomi Otro kill Abajo Solo kill Nada más Que está cargando La mar Gente, no No, no, no No va a bajar a escapar Y ahora A correr No más Ya lo encontró Tiene rango de visión Y van con todo Por Whisper Bien, bien Doble kill Para Diem Y toda la ventaja Que tenía La van perdiendo Tima Uy, no, no me gusta No me gusta esta Es una buena tenea Van a trabajar Uy, yo también Llegó a Watt Ahora 14K Y ahora cómo te salvas No tiene infest Uy, bien, bien Vamos ¡Vamos! ¡Eso! Kill para No One Nuevamente responde Watson o Watson Las tres rotaciones Que ha hecho, gente Las tres Las tres Ha hecho que su equipo gane Sí, güey, la verdad Oye, gente No quemen Porque ya estaban matados No quemen el chiste Ya de análisis Está que lo queman Ya, Falcon Es que la gente Está que spamea Todos sus análisis Ya queman el chiste Claro Si acá dice análisis De Leo Atán gana Bájenla Bájenla Revoluciones, gente Un toque No más Análisis de Leo Está urgente No quemen el chiste Como esta es mi viruta Hermoso A quién le metemos Ya dije Acaso Loco Lincoln Yo también te quiero Aquí el capitán Entonces te voy a jugar Tranquila Entonces aquí lo tomo Así tranquilo No me voy a jugar Están chapados Los de Tranquila mi rey Mi con Oye, ha chorado Ese Venom Más omenito Es que así Ahí Están metidos Está haciendo Está haciendo travesuras Ese don Aquí puede encontrar A BCM Sería un buen kill No sé si quiere O al Slardar O van a encontrar A Whisper Y el Morphling De Watson Lo va a desaparecer Utiliza la BKB Pero Kataomi No era No era Ya estaba Ya estaba En el cielo ¿Qué te haces? Oye, pero no me cabe En la chimba ¿Por qué no le Fulea? No le da Más puntos En la segunda Yo te expliqué A ver, explica bonito Pero como para Cenatino Es que lo que te he dicho Ya, pero escucha Déjame Concéntrate De lo que vas a decir A ver Ya, a ver Mira De lo que yo sé Y lo que he visto Mira Si tú ves La faceta que tiene Ya Te hace O sea A la faceta que yo he elegido Cuando él tira su segunda Te hace stun Y no importa Si está maxiado O no No importa eso Por eso que Está victimizándolo De la manera antigua Que te digo Que eso es lo que dijimos Como te dije Con Skadi Con Butter Con Mantan Y eso que se paraban Y te stoneaban más Ya Pero o sea Claro Que te stoneaba Y no Más no Que te hace daño No, no, no Exacto El otro que tiene La otra faceta Es lo que tú dices Que te va con Kandi Y todo eso Que es por la unidad No has entendido A la pregunta Falco ¿Por qué le ha dado stats El morphing Y no Julio su segunda? Por eso Porque necesita más stats En fin Necesita más fuerza Pero está Claro O sea Falco lo que está tratando Yo no sé si está cierto Pero lo que trata de decir Falco es que Le está dando stats Porque va a tener más vida Y su segunda va a stonear más Eso es lo que tú has dicho Exactamente Sí Por mientras más stats Tiene más Pero si al final lo baja Tiene dos de strength Pero después lo da Por eso Mientras más strings tiene Mejor funciona Ya escucha Ya escucha Ya mira Porque Kiri dice Es mejor Leviarle stats Porque los multiplique Se beneficia más Por su innata Ya también es un punto Pero también lo está haciendo Por las facetas Porque necesita más stats Porque necesita más stats ¿Cómo funciona? Hay un hecho Hay un hecho Desde el mundo Que lo explica Con forma de esto Por eso que O sea Lo Así vamos así Lo conforma Senatina Es como que cuando se jugaba El Morphin 2018 Así me entiendes Ya Y le sacaba Así todo Este ítem Solo para pelear BKB Y ya está Y el otro Es como se juega ahora Con K Con eso Con forma La agilidad Que tengas Claro Ya Mejor explicado No puede estar Gente Ya Todos deberíamos estar Dispuestos A jugar Morphin Ya en este parche A ver Diem El stun Uy Oye 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 En cuestión De segundos Cuidado Sepp Todavía Tiene La Supernova No lo utiliza No van Mira Watson Como se para Vista Como va a ser Watson Tiene que retroceder No va La Supernova El stun Todo huye Alrededor De esos WSPER Viene Watson Empieza a pegar Arian Con el negro Arian Que puede morir No va a ser Para la BKB Menos Se metió El ultimado Que bien Se metió Y lo va a matar No Tenía Sepp Y lo va a matar Y lo va a matar Ese borracho No No Copio Rage Creo que es mejor Copiar a Alvara Uy Uy Se quiso Tepear Quiso Juan Se loco No No Se tepearon Que rayo No me la container Que fue Con los 14k Viejito Ya Yo he dicho 3-1 Gente Este es el primero Puede ser Puede ser Tal vez Beto Beto Dijo 3-0 Así De pepa Picantería Análisis Picantería Picantería Dame luz Esa chipapería ¿No? Estaba hasta Picantería ¿Por qué están 13 a 24k? ¿A qué cosa escapó de mi mano? Uy se metió Se metió El left-tealer en el bar Van por el Zeus Atágana Atágana Abre la boca No más Análisis Abre la boca No más ¿Qué opinas Leito Que un leyendita Quiera opinar de los daños Y si no ha muerto nunca ¿Y sabes quién fue todavía Causa? Mejor ni te cuento No Fishman Tan muerto arriba Fishman Leo ¿Sabes quién me ha dicho eso Y me ha dado el progenio? ¿Qué? Kiri ¿Qué te ha dicho? Sí Campanazo O sea tu hater ¿No? Sí Oh ya Con Roshan Ya esta esa Picatoría Nada más Como el de BZM Yo tapeo la De atrás No más Pea Uy lo subió Ahorita Peco que lisa Uy era No Catao Mi BKB No de nada Te va a servir Esa BKB Y a correr No más ¿Por qué no observas? Estás viendo Otra huevada O sea nadie No observa Van a ir por el Uy era Uy era Uy ni carajo Se van a tratar De meter Ahí está El Morby Me empieza a pegar Con todo Teimado Se puede morir No A perder La primera vida El resto del equipo Tendría que llegar Y justo no está Kataomi Watson sigue morfeando Pegando Uy timado Y ahora Uy no No Javi Dispone Mata 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 Cábralo Doble kill Tres caídos Y ahora Peo Imagínate que lo pueda Queda Uy timado Utilizó el rage Justo a tiempo Watson con la BKB Lo van a terminar de matar No Se metió Al norte No 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 Se acabó Los 14k También se equivocan Mano Para mí fue un error Iniciar a Life Tealer Y prender BKB en una Listo y soba O sea El Life Tealer muere Pero tiene que pisarlo Pero para eso La timada Tendrían que desconectarle El teclado Para que no presione Raise Y por acá A ver Para leer algunos comentarios Porque justo Me quería decir Se acabó Watt son 14k de mentira Acabó Ya creo Watt son Leveó su perspectiva TFK Creo que ha cambiado Música Ese borracho Es tan malo Para mí Ya Tú lo tienes agregado Si Watt son Ya está en Instagram Creo que ya Contra Megas No Megas Ya es muy No 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 Unbelievable Si Watt son peores En este juego Este equipo No te merece Viejo Vé tan No Watt son No 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 14k Es mamutero Es mamutero Gente Es mamutero Es mamutero Neto Análisis del mono Llegó tu Carry Esa es la firma Senati Es momento De poder Jajaja